Tú puedes evitar el dengue, zika y chikungunya. Elimina criaderos para que el mosquito transmisor no se reproduzca. Lava piletas, tinacos y cisternas con agua, jabón y cepillo. Tapa todo recipiente donde almacenes agua. Voltea cubetas, tambos, macetas, cualquier recipiente que pueda acumular agua y tira todos los cacharros que ya no utilizas y sirven de criaderos del mosquito transmisor del dengue. Secretaría de Salud. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del canal. Estimado socio, actuamos empáticamente desde tu mirada, intereses y necesidades. Tú como nuestro centro y motor y en apego a nuestros principios cooperativos, nos solidarizamos con acciones concretas en tu beneficio. Nuestro compromiso es contigo y con nuestra comunidad. Somos incluyentes y seguimos apostando por ti como motor de crecimiento, querido socio. Queremos seguir impulsando el desarrollo económico y social, por lo que en esta contingencia, mantenemos a tu disposición nuestros productos de crédito para que puedas hacer frente a las adversidades que se te presenten. Queremos seguir impulsando a México y tu desarrollo. Hola amigos de La Gambeta, gracias por acompañarnos como da cada lunes, aún seguimos en casa, pues tomando aún las medidas necesarias y pues listos para llevarles este programa de lunes. Que hay muchísima información, Atlético Morelia, ya lo estaremos platicando. Tuvimos la oportunidad de platicar con el Iceborne, con la Chilier, con Viña Fañez, ya estaremos platicando algo con la gente. También pues ya se va a conocer lo que es el calendario del fútbol mexicano, de esta Liga Guardianes, que ahora sí se llamará. Hay algo de la Liga del Barompié Mexicano, nos platica Víctor Montiel, el presidente de la asociación, el por qué el proyecto de Morelia no se cristalizó. Y bueno, estos y más temas que estaremos analizando con gusto y con la buena compañía de mi buen amigo Serge Schumann. ¿Cómo estás Serge? Hola, qué tal Ismael, hola, qué tal Eduardo, muy buenas noches. A toda la gente que nos sigue a través de las distintas plataformas, televisión, redes sociales, les mando un caluroso abrazo hasta su casita. Y bueno, pues información que ha surgido a lo largo de la semana, el Atlético Morelia con sus nuevos fichajes, al menos unos ya oficiales. Entonces, hoy se ha hecho oficial la llegada de Manuel Loisbord. Me parece que es uno de los jugadores que podría aportar mucho a este equipo en el sentido de la experiencia y en el sentido de que ha sido un jugador que ha vestido los colores del antes llamado Monarcas Morelia. Lalo Rubio también ya está listo para platicar con ustedes. Hola Ismael, qué tal Serge, buenas noches. Pues aquí listos para comentar todos los acontecimientos que surgieron esta semana. Ojalá que, como estamos dándonos cuenta, el equipo vaya de menos a más en cuanto a su estructura, su conformación. Y bueno, como tú decías, hay mucha información que compartir y mucho para analizar. Bueno, y pues vamos a entrar de lleno al tema. El tema, fíjate que hay que reconocer que José Luis Siguera, el presidente del equipo, está haciendo buenas relaciones, está haciendo buenos contactos, está rescatando un poco la entidad del equipo, como que hay cierta identificación con el grito y necesidad de algún sector de la afición por esa nueva, o esa identidad rescatada del equipo. Hay un momento, digamos, de amorío, por así decirlo, entre la afición y el directivo. Pero también empiezo a ver que están cojeando de algunos lados, por ejemplo, en el aspecto de comunicación, muy desorganizado. Creo que fue algo de lo que primero debieron de tener su estructura de comunicación. Porque, pues eso, ahora sí que el reportaron de agarra la información y andamos como perros y gatos en la realidad, buscando de dónde sacar la información. Algunos ya muy ligados, porque tienen algún contacto ahí interno, otros no. Pero bueno, hasta el momento no se conoce, por ahí ya hubo un contacto de alguna gente de comunicación. Pero no tenía una estructura de comunicación. Y otro, las redes sociales siento que tienen cierta, ¿cómo podría decir? No tienen mucho punch. Quien las está manejando parece que es gente improvisada, porque es muy obvio lo que están haciendo, o sea, muy, pues muy elemental. No hay una estrategia, esa es la palabra, ¿no? No hay una estrategia, ¿no? Así es. Como que no tiene esa fuerza, ¿no? Que lo mejor pudieras tener. Y son cosas que hay que ir poniéndolos. Y lo señalo en el mejor de los términos, porque son aspectos que nosotros como comunicadores lo estamos viviendo. Y la gente, pues, está a vida de información, ¿no? Pero sí creo que ahí deben de atender eso, porque si de repente se descuida alguno de los factores, pues por ahí es por donde en determinado momento puede cargársele, ¿no? La gente a esta directiva. Cersei. Así es, pues, son algunos problemas que seguramente irán corrigiendo con la marcha del tiempo. Hay que reconocer que también se está remando a contracorriente. Sin embargo, hay cosas como que son prioridad. Y más cuando este llamado grito que mencionas se debe de atender, se debe de hacer cada vez más fuerte. Hoy en día se debe de hacer cada vez más viral. Y sí, ciertamente, ahí coge un poco la, pues, el manejo de la información, de las redes. No sé, la llegada de los jugadores o de algunos de los jugadores que se han dado a conocer, que la lista va por ahí de los seis, siete jugadores. Me parece que lo deberían de comenzar a ser un poco más espectacular, al menos en la red social. Ya en el momento de hacerlo oficial o presencial, pues, habrá que ver si la situación, las circunstancias que se viven actualmente te da para hacer algo un poco más elaborado. Sin embargo, sí darles su peso, sí darles su tinte de protagonismo, de espectáculo, ¿por qué no tan bien? Y me parece que ahí se está fallando quizá un poco. Pero bueno, seguramente es algo que irán mejorando con el paso del tiempo. Y José Luis Higuera, me parece que es un maestro en este sentido, me parece que estará consciente de lo que se tiene que hacer. Sí, sin duda, sin duda es algo que tiene que ir caminando o avanzando poco a poco. Pero también no hay que olvidar que hay prioridades y seguramente esta área de comunicación es una de ellas. La atención a los medios, el buen trato al periodista, al comunicador, que a fin de cuentas, pues, es la voz de los directivos y es muchas veces como ellos dan a conocer sus ideas, sus proyectos a la afición. Entonces, sí es una prioridad, sí es una necesidad. Hay que atender, como bien decía Ismael, esta avidez de información de la gente. Y bueno, pues, hay que poner ahí como un extra de atención. Sí, no, son señalamientos en el bueno de los términos. No hay ninguna otra intención más que de que las cosas se manejen mejor. Y bueno, por lo pronto ya se han dado a conocer cinco refuerzos ya oficiales. Y les voy a decir por qué comento esto, porque se manejan tantas cosas. Ya en Morelia se manejaron no sé cuántos jugadores. Y por desgracia se desinforma demasiado. Ese es el gran problema, de que ya haya tanto medio o páginas o no sé. Y se manejan tantos nombres y se malinforma a la gente. Y el caso concreto, por ejemplo, de Loisbor. Loisbor apenas se acaba de hacer oficial. Muchos ya lo daban por hecho, pero yo en lo particular tuvimos la oportunidad de platicar con él el sábado. Lo vimos por ahí en una cancha. Con él, con Anchilier, con Villafañez. Y Loisbor me decía, no estoy todavía arreglado. Estábamos muy avanzados en un 90-95%, dice. Pero no lo estaban todavía hasta el sábado. Ya hoy lunes, pues ya lo está. Y tan no lo estaba que estaba jugando una cascarita para mantenerse en forma. Y tan no lo estaba que no se había dado comunicado al oficial. El caso de Achillier, él sí me dijo, no estoy negociando con Monarcas. Si hay interés de otros equipos. Digo con Morelia, perdón. Sí, sí había interés de otros equipos, pero por el momento no lo había. Y tampoco el caso de Villafañez, bueno, que él nunca se manejó, pero que estaba ahí presente. Entonces, todo esto también debe de contribuir a que haya una mejor información e información de más calidad a los aficionados. Por lo pronto, se anuncia a Loisbor, Serge, Lalo. Creo que es la mejor contratación hasta el momento. El resto son jugadores de medio nivel y del nivel que vamos a estar viendo en la Liga de Expansión. Salvo este chavo Gael, que también tiene cierta experiencia en Copa, en Liga de Campeones. Pero de ahí para allá, los demás, pues veremos a ver qué ofrecen y qué sucede para el cuadro michoacán. Sí, por lo pronto, William Mejía, que su formación la tuvo en España, me parece que lo... Pero con tradición. Sí, eso lo vuelve un tanto interesante. O sea, es un jugador joven de 21 años. Me recuerda mucho el cartel que traía Paolo Medina, que a final de cuentas, en primera división no pudo rendir. Que a final de cuentas, posiblemente lo pueda hacer ahora en la Liga de Expansión, donde quizás sí pueda aportar también, por qué no, a su desarrollo. Que es parte de la curiosa finalidad que le dan a esta Liga de Desarrollo, de Expansión, ascenso o sin ascenso, como le han llamado. Este tipo de jugadores. Por ahí tenemos a Armando González, que también es un jugador joven de 23 años de edad. Y Gael Acosta, que como ya lo comentas, me parece que es uno de los que más cartel importante tiene, pero a sus 28 años de edad. O sea, ya pasó por equipos como Querétaro, ya pasó por equipos como Monterrey, como Venados. Estuvo en ascenso con Alebrijes, con el Atlante, incluso también estuvo en algunos momentos. Eduardo Pérez, también jugador que ya tiene cierta experiencia también, tanto en primera división como en la categoría de plata. Y bueno, pues poco a poco se va formando. Cabe destacar que tres de estos cuatro jugadores que he mencionado en este momento son de cualidades totalmente ofensivas. Y lo de Loisburg, pues bueno, ya lo conocemos. Es un defensa central 100% nato, clavado, no sube, no pivotea en este sentido. Y pues me parece que poco a poco se va presentando la estructura. Ahora, que lo comenta Eduardo, la prioridad está en el planteamiento futbolístico que al día de hoy sigue siendo pobre, Ismael. Muy pobre y yo creo que hay que ser muy precisos en esto, ¿no, Lalo? No se está contratando a grandes figuras porque la gente también va a querer ver un trabuco. Es de acuerdo a la liga, es de acuerdo a las capacidades tanto económicas, administrativas que permite la propia liga. También eso debe de ver la gente porque no se van a ver grandes figuras. Aunque hay algunos equipos, por ahí veía el caso de Gullit Peña que estará por ahí participando, que tendrán alguna figura, pero tampoco van a ser de las del momento, ¿no? También hay otra cosa. En mi opinión hay que considerar tres puntos. El primero es la dimensión de la liga, es decir, qué alcance tiene esta liga de plata, qué alcance tiene esta liga de expansión, qué es lo que busca, el objetivo en sí de la liga. El segundo es la cuestión presupuestaria, con cuántos recursos cuenta Atlético Morelia para la contratación de los jugadores, cuánto va a destinar para cada jugador. Y por último, me parece también que tendría que haber un tipo de perfil de jugador, qué es lo que se desea de cada jugador con base en el proyecto que tenga el técnico. Esto también nos lleva a aquella máxima de fútbol, ¿no? Que los equipos arman de atrás hacia adelante. Entonces, ¿quién va a estar en la portería, la línea defensiva, la línea de medio campo, los delanteros? Y bien, decías tú, es una situación también de no esperar como las contrataciones bomba, pero sí estar en la misma tesitura de los demás equipos, en la misma condición. ¿Qué ofrecen los demás? ¿Qué ofrezco yo? ¿A qué aspiramos? Y sobre todo, la cuestión presupuestaria. Sí, de alguna manera, creo que por ahí va el perfil, ¿no? De José Luis Higuera. También va a ser un negocio, pues también hay que ir sabiendo manejar las finanzas. Pero, pues sí, hay que ver cómo va a presentarse el equipo. El tiempo está encima, hay que señalarlo. Apenas están en exámenes médicos, el miércoles regresan ya los... Van a iniciar sus entrenamientos formales. Ponte a ver qué lapso de trabajo va a ser muy corto. ¿La fecha de inicio, Isma? ¿Cuándo es la fecha oficial de inicio? Por ejemplo, la situación de la liga de la Copa por México. Es muy claro el ejemplo de cómo los equipos no están haciendo. Te decía, Isma, la fecha oficial de inicio de esta liga de expansión es ¿cuándo? 14 de agosto. Uy, pues ya estamos a la vuelta de la esquina. Así es. Sí, ya se está a la vuelta de la esquina. Y hay que agregar un par de nombres más allá de los que se han hecho oficial. Parece ser que vienen dos jugadores más provenientes de Monterrey, que es Orlando Salazar y Hernán Pineda. Obviamente este par de jugadores son jugadores jóvenes y que también pueden complementar el equipo. Sabemos que muchas veces no se menciona si son refuerzos o si son solo incorporaciones. Me parece que como se están dando las cosas en Morelia, cada jugador que llegue va a ser un refuerzo, porque peor es nada, dicen por ahí. Entonces hoy Atlético Morelia no tiene nada, todo lo que llegue tiene que venir a aportar y seguramente a muchos jugadores les servirá en demasía el tener la proyección en una plaza como el Estadio Morelos, que seguro la gente, esto estoy 100% seguro de que la gente va a estar súper metida con su equipo y que van a sentir la exigencia de una afición que está acostumbrada a un fútbol de primera división. Entonces, para el desarrollo de los que lleguen y para los que tengan experiencia, van a continuar o van a seguir las vibras que esta afición les pondrá en exigencia. Sí, la afición va a estar metida, pero yo siento que también los medios como tales debemos de ser profesionales, no darles humo. La verdad a mí me da tristeza ver la cantidad de medios y cómo se maneja la información de una manera poco sustentada, poco objetiva, poco de fondo, basándose mucho en el rumor, en los medios nacionales, en situaciones muy subjetivas. Y yo lo digo porque a mí me gusta vivir bajo realidades. El Morelia no va a ser un Trabuco, no va a ser un Real Madrid, no va a ser un Barcelona, no va a subir luego de manera inmediata a la primera división. Hay que ubicar en la realidad a nuestra afición porque está ilusionada, está contenta con el equipo, está con la esperanza de volver a tener primera división, pero también hay que ver una realidad. Este amorillo que hay entre la directiva y la afición no va a durar mucho si no se atiende de fondo, si no se atiende de manera sólida. Eso es algo que a mí me gustaría mucho aclarar con la afición y en eso tenemos parte muy importante que ver los medios, informarles cómo es, darles lo que en realidad se va a presentar. Porque todavía, vuelvo a repetir, no hay nada claro en Morelia. A estas alturas todavía siguen muchas hojas sueltas, muchos cabos sueltos en lo que va a ser la estructura del equipo y estamos hablando que ya estás por iniciar un torneo y estás hablando que vas a iniciar con un equipo que es de primera división y que la gente poco va a aguantar verlo en segunda o en la Liga de Expansión. Ese es un punto clave sumado a... Yo lo combinaría con dos perspectivas. La expectativa del directivo y la realidad del directivo. La expectativa de la afición y la realidad de la afición. Estos cuatro parámetros o estos cuatro indicadores pues se pueden llevar a una situación más objetiva, más real. Quizá de menos ilusionismo, llamémoslo así, que la gente genere grandes expectativas, crea que va a ser un gran equipo y no olvidar lo que decía ahorita Serge. La gente está acostumbrada a un equipo de primera. Entonces va a ser muy difícil pues impactar en el público bajo esas condiciones. Así es. Sí, va a ser muy complicado. Va a ser muy complicado y las exigencias de la afición, a lo que me refiero es el nivel de exigencia les puede ayudar a los jugadores. No sé, y yo te podría decir en lo personal que no te podría decir que el equipo a dónde va a llegar. Tendría que ver el funcionamiento porque es muy distinto, incluso si tienes jugadores de calidad, que puedan dar el máximo o que puedan rendir menos o los que rinden menos puede que rindan más. ¿Por qué? Porque también es un trabajo de preparación física que va a contar mucho en este torneo por como sean todas las cosas. Es un trabajo de estrategia, de director técnico para poder ver el manejo que tiene para con su plantilla. Entonces no se puede asegurar o aseverar si va a ser bueno o malo el rendimiento que va a tener un equipo hasta no ver su accionar en el terreno de juego que hoy me parece, reitero, por las circunstancias, va a ser muy distinto. Habrá jugadores que hayan tenido un buen rendimiento la temporada pasada y esta temporada realmente no puedan llegar a ese nivel óptimo y será un asunto de adaptación del jugador también por todas estas circunstancias, tanto con los cambios, tanto por las contingencias y tanto por el ritmo de fútbol que se va a llevar. Incluso, pues, la grada también va a pesar en ese sentido, Ismael. ¿Y qué te parece si vamos a un corte? Bueno, vamos a una pausa, regresamos para seguir comentando esto. Lo hecho en Michoacán perdura, como la cantera que no se rompe, como nuestra fuerza inquebrantada, como nuestras manos que acarician la historia que nos ha forjado. En Michoacán lo tenemos todo y en estos momentos difíciles sabemos echarnos la mano comprando en la tiendita, en nuestros mercados, a nuestros artesanos. Hoy, cada uno de ellos, los que sostienen nuestra economía, nos necesitan más que nunca. Consume lo que Michoacán produce. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. En la temporada de lluvias, tu seguridad y la de los tuyos es lo más importante. El viento extremo y las grandes cantidades de agua reblandecen la tierra, arrastran objetos, provocan inundaciones y desbordan ríos y lagos. Infórmate y atiende las indicaciones oficiales. Ten a la mano un kit de emergencias. Ponte a salvo. Y sobre todo, no intentes cruzar ríos, arroyos o pasos a desnivel. Conagua trabaja 24 horas al día por ti. Ayúdanos a protegerte. Gobierno de México. ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 Él lo afirmaba que prácticamente es solo en algunos momentos precisos donde sí le gusta que su campo de entrenamiento sea totalmente a puerta cerrada, sin embargo, ahí está la opción. Muchas veces los técnicos son los que quieren que se mantengan sus entrenamientos en el anonimato, en este caso no es lo ordinario, entonces en ese sentido vamos a ver qué tal se maneja. Y yo quería poner en la mesa antes de cerrar este tema, muchos jugadores han estado levantando la mano, Ismael, Eduardo, en redes sociales, ¿qué tan positivo es esto para el jugador y qué tan positivo también es para el club o el directivo que los puedan de alguna manera tomar en cuenta? ¿Creen que sea efectivo? Pues yo creo que el hecho de que no estés ahorita con alguna fuente es por algo, y el estarte tú candidateando pues no sé, como que sí denigra un poquito al jugador, yo creo que más que utilizar las redes debes utilizar tu capacidad futbolística para convencer y que estés llamado, porque para mí y en el entendido de que José Luis Siguera señaló que se va a apoyar mucho al michoacano, yo en lo particular me inclinaría por mejor apoyar Cantera Nueva, la gente ya conocida, pues ahí está y tú sabes como directivo cuál es la que te sirve para apuntalar. Aunque muchos de ellos hayan sido cantera y hayan tenido, pues a lo mejor en su momento hayan sido opacados por algunos de los elementos que vinieron incluso al extranjero a ocupar ciertos lugares. ¿O por qué no? ¿Qué tal si no dieron el boom a ellos también? Muy pocos ya no tendrían cabida. Lo que pasa es que también es cuestión de un poco de atender al historial de los jugadores. Me parece que ahí los directivos tendrían que darse a la tarea de ver el historial de los jugadores en cuanto a minutos, en cuanto a impacto al interior del grupo, en cuanto a su desarrollo futbolístico o la aportación que hacen al equipo, ¿no? No tanto si el jugador levanta la mano o no, sino qué hay detrás de él, qué historial deportivo tiene, de qué manera puede aportar a la institución. Y bueno, creo que esa es una tarea que es el directivo. Sí, perdón. Aunque hay jugadores que están activos en la misma liga de ascenso, pero en otros equipos, ¿no? O sea, no son jugadores que también no están totalmente parados. Hay unos que sí, tenía de rato, ni siquiera sin la oportunidad de verlos jugar. Sin embargo, hay varios que sí se mantienen en equipos del ascenso. Unos que también no pudieron participar por la cuestión económica, sabemos que terminaron participando 12 equipos a final de cuentas en el ascenso. Entonces, muchos también pertenecían a equipos que ya no tuvieron cabida en el, pues en las plantillas. Pero, pues no sé, ¿les gustaría algún jugador? Tendrá que ver también mucho, me parece, con la filosofía del técnico, con su óptica del fútbol, por lo que él busque en el funcionamiento del equipo. Y con base en eso, pues buscar determinados perfiles. También me parece que por ahí puede ser una... Es que va más por ese lado, ¿no? Las necesidades del equipo, no tanto de gustos personales, sino las necesidades del propio equipo. A mí lo que sí me gustaría ver es empezar a que haya, a que se tenga ya presencia de algún michoacano, o algunos michoacanos. Ojalá que pronto los podamos ver. Vamos a una pausa, regresamos, ¿sí, Serge? Aún no llega nadie, digo. Todavía no, por desgracia. Ojalá pronto veamos uno. Pero vamos a una pausa y seguimos para aquí en La Gambeta. La Gambeta Como eres un adulto mayor, puedes estar más cerca de la muerte. Que no te maten las ganas de salir. Quédate en casa. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Con respeto. Y haciendo lo que nos toca, seguiremos unidos. En la democracia contamos todas, contamos todos. En esta nueva convivencia debemos reforzar las medidas de prevención e higiene. Usa cubrebocas en todo momento. Lávate las manos frecuentemente. Usa gel antibacterial. Mantén la sana distancia. No saludes de mano, beso y abrazo. Realiza limpieza profunda en casa y trabajo. Estornuda en el antebrazo. Y por favor, si te encuentras en población en riesgo, extrema estas medidas. Que no te maten las ganas de salir. Quédate en casa. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Seguimos aquí en La Gambeta. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, analizando lo que es la plantilla del equipo de Atlético Morelia. Como señalábamos, pues ojalá habíamos pronto un michoacano. Me señalaba acá, Serge, acá en el deporte de que Vilchi sería una buena propuesta. Yo le comento que a mí me gustaría un prospecto, ¿no? Alguien nuevo que pudiera proyectarse. Pero sí lo comentábamos con Lalo y Serge. Ya se llevaron lo mejor. Se lo llevó Los Morados. Lo mejor michoacano que había. Y pues bueno, esperar, ¿no? Que surja por ahí otra perla. Michoacán, otra libra. Importante por parte de nuestro estado. Y a lo mejor esta parte bien desarrollada sí pudiera ser positivo. El tener la oportunidad de jugar en una categoría de plata desarrollando buenas escuelas como en algún momento se ha comentado. Que al menos se pretende abrir 50 escuelas en el estado. Que sea posible. No sé si sea posible. No sé si tengan el plan. Eso me queda claro que no se ha movido nada al menos. Mira, por lo pronto lo que se cayó fue eso de los socios. Ya dijo Higuera que no va a haber eso de los socios con los aficionados. Sí, era una locura. Pero se había manejado. Al momento lo dijo, ¿no? Al momento lo dijo. Por lo pronto no. Por lo pronto no. Seguramente si las cosas se complican, se dará a conocer. O en cierto modo, pues no está dentro del plan actual de la formación del equipo. Pero una cosa que sí preocupa y que debería de interesarles mucho es la zona de formación. Ahí es donde tú puedes sacar a tus prospectos. Podrías ahorrarte algunos millones o algunos miles en cuestión de ver jugadores o de comprar jugadores. Y además sí podrías abarcar a este estado tan grande que es en deportistas. No solo en el fútbol, en deportistas en general. Encontrar al menos un par que te puedan ayudar a tu equipo y también que tú les puedas ayudar a su desarrollo. Y me parece que en ese sentido no se ha cumplido y no se ha presentado nada aún. Exacto. Ese es otro de los puntos que tampoco está claro. ¿Qué va a pasar con fuerzas básicas? ¿Qué va a pasar con el centro de formación? ¿Qué va a pasar con los entrenadores que no se fueron allá en los morados? O sea, ahí tengo que hay muchas cosas todavía que se tienen que atender. Entiendo que la prioridad es tener la plantilla y empezar el torneo, pero también se debe ir pensando en el resto porque vas a iniciar todo un proceso y hay procesos que incluso ya están avanzados. Entonces, hay que tomar cartas en el asunto que ojalá pronto ya se nos puedan aclarar. Son trabajos que deben ser sincrónicos, deben ser a la par la conformación del primer equipo, pero también la función de la infraestructura. A mí me parece también que esta situación de la proyección de jugadores michoacanos podría solventarse de una manera relativamente práctica, que son las visorías. Que gente que tenga experiencia o conocimiento en esta área, pues se desplace a lugares como Zamora, Uruapan, Zitácuaro, La Piedad, Lázaro Cárdenas, no lo sé. Y contactar con gente de la liga, determinar los jugadores que ellos consideren como talentos, como gente que pueda ser incorporada. Y bueno, de ahí establecer algún tipo de filtro. Pero sí que haya un ofrecimiento de jugadores michoacanos, en concreto para el primer equipo, y que el técnico, acorde a lo que decíamos de su forma de ver el fútbol, pues pueda seleccionar uno o dos que pudieran proyectarse, que pudieran empezar a desarrollarse en esta liga. Pues ahora den a conocer pronto esta situación. Pero si les parece, vamos a cambiar un poquito de tema. ¿Qué les parece esta Copa por México? Ya se definieron las finales, las semifinales. Por ahí el clásico Chivas América, Tigres que también estará en esta fase importante, y pues que se van a jugar el próximo miércoles y jueves una liga que pues creo que cumplió el objetivo. ¿Y cuál fue el objetivo? Pues ser simplemente una pretemporada, unos juegos amistosos, porque la verdad, el nivel que... Bueno, al menos el partido de ayer de Pumas estuvo para dormir, eh. No, y el de Chivas Mazatlán también estuvo, uff, de sueño. De vergüenza Mazatlán, por cierto. Ni un partido ganó. Es que... Porque el clave de gente de Morelia ya vende lo que se salvaron. No, es que... Con todo respeto, con todo respeto Mazatlán muy deficiente, y bueno, pues, quiero decir de Chivas. Sí, no, no, lo de Mazatlán, la preocupación que vivía Morelia antes de Pablo Guede, ¿la recuerdan? Exacto. Factor técnico, 100% técnico me parece que lo que... Porque Morelia, sus jugadores brillaban, algunos, por lo como los hacía jugar Pablo Guede. Recordar las críticas que se le hacían, por ejemplo, a un Aldo Rocha cuando intentaba pegarle fuera del área, y no le salían ni siquiera un disparo, le salían calcetinazos por ahí, disparos que no tenían nada de peligrosidad. Pero cuando Pablo Guede le dice, tienes que pisar el área y ahí vas a obtener la oportunidad, las cosas comienzan a cambiar. Cuando comienzan a tocar el balón, jugando desde atrás, avanzando en estos famosos rombos que... O geométricamente, la situación cambia. Acá se quiso adaptar el juego así como diciéndoles, jueguen como antes, pero pues ya la verdad es que... Exacto, es que no cambió. Exacto, tú le diste el punto, no cambió nada el equipo. No le ves ni siquiera a los jugadores un plus de, ah, tuvimos un cambio, que los veas motivados, algo diferente. No, por el contrario, como que se retrocedió. Y dices, pues qué lástima, ¿no? Por la gente de Mazatlán. Acá, ya lo sabíamos, ya lo conocíamos. Sí, por los jugadores había que estar muy conscientes. Lo decíamos antes de que saliera el equipo de acá de la ciudad. Primero tienes que extenderle el contrato a Pablo Guede. Después haz lo que quieras. Era lo que se tenía que hacer. Hoy no tienen a Pablo Guede. Las cosas se les van a complicar. Necesitan un buen estratega o jugadores de mejor calidad. Vamos a ver si en estos próximos días también el Mazatlán le invierte un poco a sus jugadores por el bien del fútbol mexicano, sin interesar los colores ni nada. Por el bien del fútbol mexicano que le inviertan a sus jugadores para que puedan aportar un buen espectáculo. Hoy este torneo de la Copa por México le sirvió para ver sus alcances. Es una pequeña, es un pequeño estampito, un pequeño espejismo. Por ahí en el partido que empatan contra Tigres pensaron que podían estar al nivel. Pues avanzaron los partidos y realmente se fue complicando cada vez más la cosa. Entonces le tienen que aportar equipos como Pumas, que también tuvo por ahí partidos muy dignos de tirarte al piso a llorar tres horas. No trae nada, Pumas, no trae nada. Yo creo que con Talaver iba a hacer un pequeño plus y no, ¿no? Sí, lo de Toluca también, ¿no? Empatando un partido, nada más. Me parece que, pues sí demuestra la calidad con la cual va a regresar el fútbol mexicano. No es algo bueno para nada, es algo bueno, pero pues ahí está la situación. Como comentaba yo con tu papá, no querían, ¿no? Hay que entender una situación. El equipo de... Las circunstancias son diferentes. La situación está enfrentándose de una manera diferente. ¿Y por qué digo esto? Porque va a influir en el rendimiento de los jugadores, en el espectáculo. Ahora, la liga estará empezando el 23 de julio y habrá juegos de jueves a lunes. ¿Qué espectáculo le vas a brindar a la afición? ¿Cómo vas a motivarte estando sin presencia de público en las gradas? Todos estos factores van a influir y no sé si a favor o en contra del espectáculo en el fútbol mexicano. Y por supuesto en la calidad de los partidos. Pues lo bueno es que se va adaptando tanto la afición como los equipos. ¿Pero qué te parece, Ismael, si continuamos con el tema luego de una pausa? Vamos a la pausa, regresamos. ¡Gracias! El gobierno ha apoyado a los empresarios, solo que nosotros también tenemos que poner nuestro granito de arena, investigar e informarnos. Lo invertí un poco en producto y para poder tener medios de seguridad para atender a mis clientes, que fue guantes, cubrebocas. El gobierno no nos va a solucionar la vida, pero sí nos puede ayudar en muchas cuestiones si nosotros nos acercamos con las personas indicadas. Gobierno de México Lo hecho en Michoacán perdura, como la cantera que no se rompe, como nuestra fuerza inquebrantada, como nuestras manos que acarician la historia que nos ha forjado. En Michoacán lo tenemos todo y en estos momentos difíciles sabemos echarnos la mano, comprando en la tiendita, en nuestros mercados, a nuestros artesanos. Hoy, cada uno de ellos, los que sostienen nuestra economía, nos necesitan más que nunca. Consume lo que Michoacán produce. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Bueno, seguimos aquí en la gambeta, amigos. Lalo, querías hablar. Perdón por ahí, te interrumpí. No, no pasa nada. Lo que pasa es que me quedé pensando un poquito en que, ahora sí, como decía el Chapulín Colorado, sin querer, queriendo, estableces una diferencia entre lo que es el fútbol de otras latitudes, en el caso de Europa, y al tener de manera cotidiana el poder ver equipos de primer nivel en otras televisoras, pues comparas con el fútbol mexicano, con esta pretendida pretemporada, y te das cuenta que el nivel está muy por debajo de lo que podemos esperar. Sumado a todo lo que tú mencionabas, ¿no? Esto, la crisis del COVID, la ausencia de público en las gradas, un periodo corto de pretemporada, la misma preparación física que, pues, ha sido más bien de carácter personalizado. Marchas forzadas. Son muchos elementos, son muchos elementos, y sin querer comparas, y, pues, qué triste que sea así. Ahora, hay otra cosa también que a mí me hace pensar, qué tanto Valencia, por ejemplo, en el caso de los morados, pues, se puede tirar a la maca porque, a fin de cuentas, no hay descenso. Entonces, también se convierte en otro, en otra forma de acompañamiento, ¿no? Pues, no hay descenso, no hay descenso, pues, tranquilamente me la puedo llevar. ¿Cuánto tiempo? ¿Quién sabe? Pero no creo tanto, Lalo, porque él es un entrenador en formación. Todavía no está consolidado. Y esta es una buena oportunidad para mostrarse lo que es, ¿no? Sí, claro. Es un punto que también está ahí que él debe poner muchísima atención. Porque en Pumas pasó así, así, así. Sí, Gris. No sé si Mazatlán haya tenido o haya pensado en su movimiento que para tener un equipo de principio que tenga la identidad para con la gente, si no lo es por tradición, como lo podría hacer un Morelia, un Lobos, un Tijuana, que vienen con toda una tribu desde atrás, acá me parece que le tendrían que apostar mucho a ganar, a resultados. Y no sé qué tanto les beneficie o qué tanto les haya beneficiado esta Copa, ¿eh? Porque ya vieron el nivel que trae su equipo y que no es nada fácil encontrarle el modo a este combinado de jugadores. Porque acá muy pocos pudieron encontrar el modo, algunos en momentos y en lapsos muy pequeños, pero sí es un equipo complicado y pues prácticamente es la misma estructura, pero sin el estratega que los estaba haciendo jugar de manera correcta. Y pues vamos a ver que no le pese tanto a Mazatlán en este sentido y pues que para el bien del fútbol lo puedan hacer jugar mejor, ¿no? Hoy en la Copa por México pues juega el Cruz Azul de toda la vida con el Shaggy, el buen Shaggy que terminó en el Cruz Azul contra los Tigres, ¿no? Un partido que si lo firmas en la fecha 10, 15 del torneo regular, no te lo pierdes, ¿eh? Pues sí, va a ser difícil, va a ser difícil el torneo. Y pues bueno, ya prácticamente para cerrar el tema, pues esperar. Y les comento a los amigos, ya no tengo tema, a los amigos de la piedad, siguen ahí estancadas las negociaciones. Ya incluso ya no me contestan ahí a los directivos, a ver si ya responden los teléfonos porque pues ya dejaron a la gente con dudas. Es que a lo mejor ya no son los directivos. A lo mejor esos ya no son. Pero bueno, porque la gente nos ha estado dando seguimiento a la gente de la piedad. No hemos dado información porque no la hay. Había una muy buena comunicación, de repente nos la cortaron y bueno. Pero bueno, ahí está la situación, ¿no? Sí, esperemos que ya en la piedad las cosas se regulen en el fútbol. Una oportunidad más, también, ¿por qué no? A modo de proyección de jugadores que pueda sacar de esa misma entidad que podrían dar un salto escalonado, ya sea a Morelia o a otra categoría más grande. Pero también te ayudan, no sé. Yo creo que ahí se debería de hacer una conjunción entre estos equipos de tercera que juegan alrededor del Estado, como los equipos de Premier, que se eleve al nivel futbolístico, obviamente apoyándose unos con otros, ¿no? No solo ganar para una sola institución, pero sí en la proyección y en el nombre que pueda tener tu cantera, por así decirlo, siendo un equipo de tercera, que saques buenos prospectos, también habla bien de una buena formación que tú les podrías dar, ¿no? Así es. Pues esperemos, esperemos información. Y pues, si les parece, vamos a escuchar ahorita una entrevista que tuvimos con Víctor Montiel, que es el presidente de la Asociación Nacional de Balompié Mexicano. Nos platica el por qué se cayó la negociación de Morelia, cómo va el proceso para el equipo de Real San José, que son algunos detalles, y cómo va la liga ahorita ya para lo que será su inauguración o su debut en el mes de octubre. Y ya regresamos. Yo todavía sigo emocionado por lo que hemos logrado. Creo que las dimensiones, más allá del organismo, ya de trascender en algo internacional, creo que ya es un paso importante para que la liga, si ya tiene credibilidad, tenga más credibilidad. Y que nosotros, como equipo, como selección, como jugadores, pues ya tengamos esa parte de internacionalizar a cada uno de los que te acabo de comentar. Y esto crecería a grandes escalas. Y eso nos fortalece todavía aún que ya estemos con esta organización. Y la verdad que estamos muy contentos por tener este aval de ellos. Sí, mira, nos proyecta muchas cosas. Con Infa está manejando sus mundiales cada dos años. Su intercontinental también, que pueden ahí jugar los equipos. Y que se puede extender a otras partes. Aquí nos da el beneficio de poder jugar con sus selecciones amistosos. O hasta se puede ya tener un amistoso con una selección de FIFA, porque está reglamentado. Entonces, es compatible. Vaya, de repente ya podernos dos jugar con este respaldo de Conifa. Y aparte, el jugador o un equipo se pone en una vitrina ya internacional, donde puede ser visto por cualquier equipo del mundo. Y que también puede ser interesante que hasta se pueda vender el mismo jugador a otro país. De arranque, en octubre, todavía la fecha de tentativa, el 16 de octubre, la recorrimos previo a que esto siga avanzando. Y no vemos que pague lo de la pandemia. Estamos todavía nosotros conscientes de eso. Pero queremos jugar con estadios. También depende mucho los dueños en cuestión de que si nos dan permiso de jugar de repente con poca gente. o que acepten que se puede jugar sin estadios, sin aficionados, los mismos dueños, pues nosotros queremos arrancar y ya no queremos atrasar la liga como tal. De los equipos, pues hay 14 ahorita confirmados, pero están en un proceso ya para poderse integrar. Está Caxes de Durango, Los Cabos, Leones Dorados, San José Fútbol Club, un equipo de Jalapa. Y pues ahí puedes ver otras sorpresas. Yo también te comento los demás porque al final están en un proceso apenas. Y vamos a ver cómo procede. También está ahorita el equipo de Zaragoza, que está también muy cercano. A ellos les habían perjudicado su cancha. No le habían dado el comodato, pero ahorita ya están cerca de conseguir el comodato de una plaza. Entonces vamos a esperar esa semana para poder dar a conocer estos avances. Entonces, el lunes nosotros estaremos en Durango, haciendo rueda de prensa con la Caxes. A ellos también les faltan detallitos de su documentación, pero ellos están prácticamente adentro ya de la liga, pero oficialmente hasta que ya cumplan con todos los requisitos. Se han superado las expectativas. Digo, al final estamos teniendo, podemos tener más de 20 equipos. Ahorita te mencioné unos, pero hay otro equipo que no te mencioné, pero porque están en este plan, nosotros también ya queremos cerrar por las circunstancias de tener ya el uniforme de cada equipo, porque si no se los puede atrasar. Esa es una. La otra persona, la posible televisora que esté, que también los cambios no se den tan así. La parte de los mismos reglamentos y del rol de juegos, el calendario de juegos, que es el que también nos interesa mucho, pues todavía no lo podemos entregar porque estamos con estos equipos en espera. Y bueno, estamos atrasándonos en ese detallito, pero yo creo que ya es cuestión de días. Bueno, pues les esperemos éxito a la Liga del Balompié Micano, que por cierto ellos sí son muy accesibles los directos, nos responden muy bien y muy amablemente. No, pues deberían. Sí, sí, deberían. Pues bueno, ya nos estamos despidiendo. Por cierto, el equipo de Morelia se va a presentar el 30 de julio para la gente. La plantilla, el uniforme, que según me dijeron por ahí, el segundo uniforme, el primero pues ya saben que va a ser el amarillo con la franja roja, pero el segundo va a tener alguna variante en la franja. O no sé si será color, no sé si no irá a tener franja, pero va a haber por ahí alguna variante según por ahí nos comentaban. Pero ya saldremos de la duda más adelante. Gracias, Isma. Pues muchas gracias, Isma. Esperemos que, según lo que había comentado Balinho, era que hoy se daba a conocer el plantel, a final de cuentas, completo del equipo. Vamos a ver si se cumple a final de todo este día, si para mañana, por la mañana ya conocemos cuál es el plantel que entrenará o que estará entrenando los próximos días. Porque recordar que también ya se están haciendo todo lo que son las pruebas del COVID para regresar a actividad. Pues ya cuando estamos conociendo a algunos, iremos conociendo a otros más. Gracias, Lalo. Gracias, buenas noches. Esperar nueva información. Así es, gracias a todos. Y pues bueno, ya saben, nuestros espacios deportivos esta semana también habrá mucha información de Atletico Morelia. Ya le estaremos informando. Gracias, nos vemos. Hasta la próxima. Estimado socio, actuamos empáticamente desde tu mirada. Intereses y necesidades. Tú como nuestro centro y motor y en apego a nuestros principios.